Lo que hace todos los días. Un asabeiro. Claro, había una sola manera de mostrarlo. Parogeando la propaganda del gasel. Publicidades. Esas molestias que aparecen en televisión a interrumpirnos la novela de la tarde, Palmacul mientras cenamos, o nuestro programa de preferencia. En ocasiones, suelen ser muy extensos y repetitivos. Pero esta vez, les vamos a mostrar las consecuencias de ver mucha publicidad en televisión, o lo que podría pasar si se nos aparece en varias ocasiones. Caso 1. Imitarlas o copiar lo que se hace en ellas. Ahora me voy a hacer más sagas nuevas que nunca tendrán parte 3. Soy Jean Polico, y les deseo buenas noches. Y así fue como se recuperaron las imágenes del final de la guerra total, que habían sido censuradas y bloqueadas a causa del copyright de mierda que ya nos ha fastidiado bastante. Si quieren el video completo, pero solo se pudo recuperar en 144p, pregúntenle a Elisab que él se los pasa. Esperen, no tienen más internet. No puede pasarlo a más. Busquen por Google como hizo el que estuvo dos horas para buscar cómo ver el video. Número 1. Al no recordar que iba a buscar en Google, me apoyé sobre el teclado para pensar y pulse la tecla más, y mire el video que estaba primero en la lista de búsqueda. Mejor juzguenlo ustedes mismos, yo solo me dije... Estos ponis están en todas partes. Estos ponis están en todas partes. Estos ponis están en todas partes. ¿Qué? ¿Cómo que despedido? Disculpenos. No somos los responsables realmente, todo es cuestión de estándar social que intentan imponer los nuevos dueños de la empresa. No tiene ninguna clase de sentido existente, pero no se preocupen. Ojalá la empresa se les venga abajo y a esos dueños nuevos les venga mucha mala suerte. Que tenga un buen día. Se creen mucho porque sus nuevos dueños son unos gacas millonarios. Sabía que algo así iba a pasar. Según el foro oficial es un personaje ambiguo, pero me gusta pensar que es mujer. Imposible, tiene que ser hombre. Tan solo mira la opinión general, todos concuerdan que podría ser mujer. Hasta la pusieron en el puesto 2 del top de... No. Es hombre porque yo lo digo... Ya fue, ¿cómo es que empezamos a discutir sobre la sexualidad de Frisk? Genina, te dije que es mujer, por cierto, hola. Hola Germán. Hola Germán. ¿Cómo estás? Me echaron del trabajo. Malditos oligarcas de los nuevos dueños. ¿Quieren ayudarme a reclamar una razón creíble de por qué me echaron? Claro, no hay problema en acompañarte. ¿En qué te ayudamos? Necesito que consigas autos para saltar a Cablevisión. Les haremos pagar por los problemas que nos han dado. M. M. C. Yo también puedo acompañarlos. Conozco varios atajos que tomo para repartir las facturas a la madrugada. El desarmadero de un amigo puedo sacar autos aceptables y usarlos. Los pongo a punto en el taller y listo. Gran idea. Pero necesitaríamos más ayuda. Vamos por Faust, él podrá ayudarnos. Adelante. ¿Qué día hoy? Un momento. ¿Qué hacen ustedes aquí? Hola, es que te necesitamos. Deja que te expliquemos. Suban y cuenten. Así es. Necesitamos a un experto en cerrajería y mecánica. Además se oye muy bueno, ya quería vengarme de Cablevisión por adelantarme las boletas. Entonces es oficial. Bienvenido al equipo. Yo sé quienes podrían encargarse del hacking y el primer transporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Bienvenidos al plan del ataque a Cablevisión. Vamos a darles todos los detalles a continuación. Bien. Conozco el lugar por dentro y tienen una única caja fuerte. En forma de maqueta. Está en la oficina del jefe y será difícil llegar a ella. Por eso Octavio y Elías hackearán el sistema de seguridad para tener vía libre. El último piso es donde está el jefe. Lo reducimos y saqueamos la caja. Acto seguido escapamos del edificio y hueremos en auto hasta las afueras de la ciudad, donde aguardan camiones para esconder los autos. Y misión cumplida. Sí, Octavio. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Qué computadoras usamos? Tranquilos, detrás suyo está la computadora que usarán. ¿Qué autos usaremos? Buena pregunta. Pero deja que lo responda el experto. Los autos a usar, sí. Yo usaré un Mustang Boss 2011 blanco y a full. Janina usará un Kuglas del 68. Faust tendrá a disposición un Dodge Challenger SRT. Y Germán se queda con el Charger Hellcat 2015. ¿Cuál es mi rol en esto? ¿Y yo qué hago? Antes de subir los autos a los camiones, los vaciamos y se llevan el camión de caudales a mi casa. Ahí nos vamos a encontrar todos. A la hora de entrar, ¿puedo usar mi Thompson de colección para intimidar a la gente? No. Usarás un MP5. Ok. Yo quería usar mi Thompson, pero no importa. Después te puedes quedar la MP5 si la quieres. Oh sí. Bien. Eso es todo el plan. Nos encontramos mañana debajo de la autopista. Ahí comenzaremos todo. Ahora, ¿quién quiere un espectacular flan casero? ¡No! Estarás un espectacular flan casero. ¡Ya! ¡Ya! Faltaba un informe Llegó Escort Nos llevaste a los dos Mi padre que manejaba Yo que quería crecer Por tu espíritu incansable Día a día te admiré Y mi viejo te palmeaba Como a la amiga más bien Hoy el alma de mi senda Es tan noble como ayer Pide poco, te da dolor Mucho más que ofrecer Hoy recuerdo sus consejos Nunca los podré olvidar Es bueno tener en la vida Algo en que confiar Nuevo Volkswagen Senda El escarabajo de los 90 El señor es tu papá, ¿no? No lo robaste nada Bueno, si el nene me llega a ganar Te hago cagar a trompada Por 14 fatóricas que te están esperando Ahí está Ah, le pusiste el micrófono Me van a ganar con todo O sea que que va a ganar Y me va a guardar eso Ahora sí Pone Bravo Ponle De comiedo Me hace los patales y los malos Olé, aplauso para el niño A los autos muchachos, o se les hace tarde. En marcha muchachos. Octavio, Elías, síganos a nuestra ubicación. Esto se va a poner genial. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. Cambio y fuera. Elías, síganos a nuestra ubicación. 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 Y yo hará la venganza de Claune el payaso 3 parte 2. Me encanta estar de relleno loquendero. Cállate, Ridi, o mejor dicho, Kevin. Jajaja, nadie sabe mi nombre. Petro lo hace de nuevo. Andando. Andando. Al fin y al cabo, nadie mira los videos de Ricardo a excepción de los que te acompañan. Sin comentarios. Es que no soy tan rata para usar bots. No me llamo Lancerworks. Aunque no usa bots, pero lo confesó una vez en Roma xx. Y súmale el que no tenés novia. Mierda. Mierda. No fue fácil. La policía nos va a venir a buscar. Así que hay que conducir rápido si no quieren ir. A la comisaría. Mierda. 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 Muy bien, parece ser que finalmente lo he perdido. Ese maldito, creyó que podría atraparme, pero lo he dejado tirado No puede ser, me ha encontrado, muere maldita bestia hija de puta Mierda, es inútil Aléjate, no te acerques, no, mierda Lancer Evolution, GTA San Andreas Los muchachos salieron Ya están desactivadas las alarmas, no alertarán a nadie que esté cerca Ahora, avisa a Leandro que los muchachos van en camino Jaquera caudal, jaquera caudal, los chicos van en camino Cambio Ya escucho las sirenas Agarrémosle ventaja Separémonos en solo dos autos Gianni anda con Ricardo, y yo me voy con Fausto Ni en pedo me voy con este loco Vamos Gianni, si vos eras una psicótica manejando, yo soy peor Apuren gente, nos van a abrir el orto si no salimos a... A todas las unidades, cuatro carados salieron al palo de cablevisión Deben estar corriendo picadas, síganlos Imposible, las picadas solo son los jueves a la noche por Oroño No los miércoles al mediodía por Francia Vayan a capturar a los sospechosos o les prohibimos usar la sirena para comprar pizza y empanadas Bueno, bueno, no te enojes Y todo esto porque Richard no se le ocurrió algo mejor que probar el 2DSX y los nuevos skins para sus personajes grabando un video de ya casi 20 minutos No te enojes No te enojes No te enojes Ok, pero estoy... Nuestro trabajo acá ha terminado. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.